Tengo para querer retener tu corazón y alma muy llana negra Tengo para adorarte corazón y alma muy llana negra Y es tuya, tuya, tuya Tengo que complacerme, me muero de ganas de quererte Tengo con ganas de amarrar, me muero de ganas de besarte Corazón, alegre tengo yo, me está lleno de amor, tiene buenos sentimientos Corazón, alegre tengo yo, me está lleno de amor, no conoce el sufrimiento Y este es el sabor de mi vida ¡Totora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba, Guasín Tercer! ¡Pochopa Guerrero, papadito! ¡Pochopa Guerrero! ¡Para la gente de Buenavista, Oaxaca! ¡Pochopa! Tengo que complacerme, me muero de ganas de quererte Tengo con ganas de amarrar, me muero de ganas de besarte Corazón, alegre tengo yo, me está lleno de amor, tiene buenos sentimientos Corazón, alegre tengo yo, me está lleno de amor, no conoce el sufrimiento ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es el sabor! ¡De música! ¡SOP! ¡Lieva! Báilelo, báilelo, báilelo gente bonita, báilelo Que se vean, que se vean en la pieza y en la pieza Toda gente bonita, amiga hermosa Uy, ñ Clúbico hermoso Y saludando, saludando a mi compadito Orlando Patoja, allá en California Y para todos los que entienden yo por su dirección Te quiero saludarte, un beso cariño Dale, dale Dale, dale Dale, monito, la guitarra, un beso